La Universidad Huracán Recinto Nueva Guinea realizó la octava ceremonia de imposición de cofias con la participación de 30 jóvenes estudiantes del segundo año del técnico en enfermería intercultural. Este encuentro representa el grado de avance y el camino de la formación de este nivel de aprendizaje. El compromiso de nuestra universidad en ese sentido es poder formar a esos profesionales con calidad, con calidez, pero sobre todo con ese sentido de humanismo que se requiere en esta carrera, sobre todo de enfermería, para que los pacientes sean atendidos de la manera que corresponde en base a valores y principios inculcados desde la familia y fortalecidos en el aula de clase. Nosotros de esta manera estamos contribuyendo al alineamiento número 4 del plan de lucha contra la pobreza y del desarrollo humano que indica que tenemos que ir formando todos aquellos profesionales que se requieren para completar y para atender los diferentes sectores a nivel de Nicaragua, a nivel de la Costa Caribe, a nivel del municipio de Nueva Guinea y cada una de las colonias y comunidades que integran este municipio. Nosotros de igual manera este trabajo que hacemos de formación lo hacemos en articulación con el Ministerio de Salud. Nosotros como Ministerio de Salud en coordinación con las autoridades de la Universidad de Horacán, nosotros tenemos establecido un convenio, un convenio de colaboración con los estudiantes que sacan la universidad y nosotros como institución. La coordinación nosotros hacemos siempre en sus prácticas a los estudiantes de enfermería y con ellos no solamente en la parte asistencial o la parte clínica, sino que también el trabajo de la comunidad. En este sentido, para nosotros es importante resaltar las buenas prácticas, la buena experiencia, la buena relación que tenemos con las autoridades del Ministerio de Salud, porque los estudiantes logran entrar en su proceso de aplicación práctica de todos los conocimientos teóricos. Como esta es una carrera que implica el contacto directo con el paciente, la atención para lograr esa sanación, la cual se hace en los distintos escenarios, tanto en los puestos de salud, en los hospitales y apoyando inclusive acciones administrativas, campañas para que la población pueda ejercer el derecho de la prevención para las enfermedades infectocontagiosas o los virus que siempre están deambulando en el espacio. Entonces, ahí están nuestros estudiantes. La COFIA es signo de discreción, dignidad, respeto, valor, responsabilidad, honradez, sencillez y servicio a la humanidad y lealtad a la profesión. Para nosotros este acto de imposición de COFIA es un acto muy significativo, ya que es un acto de compromiso para nosotros y hacia con el paciente. Es un acto en el cual le debemos de poner amor, carisma y desempeño. Es una carrera de vocación en la cual debemos de ser bastante responsables porque vamos a tratar con la vida de un ser humano. Decidí estudiar la carrera de enfermería porque me gusta mucho llorar a las personas y es algo que se relaciona bastante con la humanidad. El evento fue presidido por la rectora de Huracán Maestra Ileña García Peralta y contó con la participación de autoridades del SILAIS, Ministerio de Salud, autoridades universitarias, así como docentes y familiares de los jóvenes protagonistas del evento. El evento fue presidido por la rectora de Huracán Maestra Ileña García Peralta y contó con la participación de autoridades del SILAIS. El evento fue presidido por la rectora de Huracán Maestra Ileña García Peralta y contó con la participación de autoridades del SILAIS. Recuerda que el equipo de autoridades del SILAIS de Huracán Maestra Ileña García Peralta y contó con la participación de autoridades del SILAIS. Gracias por ver el video.